La Convención 2018 volará más lejos. Por los buenos resultados obtenidos, por la excelente temporada de cesantías, por su ánimo y compromiso, nuestro destino para la Convención 2018, que premia a los mejores del 2017, volará más lejos. El Club de Convencionistas Colfondos no para de viajar. Las convenciones colfondos nos sorprenden cada día. Buenos Aires, Roma, Miami y Orlando, Cancún, Cartagena, Lisboa, Punta Cana. Nuestro destino Convención 2018 es... ¡México DF! La maravillosa Ciudad de México DF te espera. Muchos mundos en una sola ciudad, desde historias sorprendentes, hasta la tradición religiosa, sabores con estilo, a música maravillosa. México DF, una ciudad intensa, vibrante, con mucha energía, y con mucho sabor. convención colfondos, México 2018. Solo nos faltas tú. Ojo de papel volando a todos y es que sí.